Hola, soy María Carracedo, fisioterapeuta, y hoy os voy a explicar la importancia de realizar estiramientos de espalda para nuestro día a día. Una de las razones por las que es muy importante realizar un estiramiento de espalda es para reducir lesiones, para reducir dolores musculares o para reducir contracturas. A lo largo de nuestro día, debido a las malas posturas que adoptamos y debido también a malos gestos y hábitos que tenemos, pues generamos mucha sobrecarga, muchas tensiones musculares y con ello muchos dolores. Con los estiramientos que os voy a explicar a continuación, vamos a evitar que nos pase todo lo anterior. Ahora os voy a proponer cuatro estiramientos para realizar para el dolor de espalda. Nos vamos a colocar boca arriba y vamos a llevar las rodillas al pecho. En este estiramiento vamos a estirar la columna lumbar, que es muy frecuente que se sobrecarga a lo largo del día, pues por ejemplo en personas que estén mucho tiempo sentadas en su trabajo o incluso mucho tiempo de pie. Mantenemos 30 segundos. Otro ejercicio sería brazos en cruz y vamos a dejar caer las rodillas hacia un lado, estiramos la pierna de arriba y mantenemos 30 segundos. Aquí vamos a estirar todo el lateral de la columna dorsal y lumbar, también muy frecuente que se sobrecarguen a lo largo de nuestro día por la postura, al estar de pie o al adoptar malas posiciones. El tercer estiramiento sería colocar pie encima de la rodilla contraria y nos llevamos rodilla al pecho. Aquí vamos a estirar toda la zona glútea y de piramidal, que está muy relacionada con la zona lumbar y que es muy frecuente que se sobrecargue y que nos genere dolores ciáticos. Y repetiríamos con la otra pierna. Y el cuarto estiramiento sería nos colocamos en cuadrupedia, nos sentamos en los talones y vamos a ir andando con las manos hacia adelante, estirando la espalda todo lo que podamos. Aquí estiramos la espalda en su totalidad y es muy bueno para liberar todas las tensiones musculares de la espalda que vamos acumulando a lo largo del día. Si realizamos estos estiramientos de forma diaria vamos a empezar a notar beneficios en nuestro cuerpo y con ello vamos a reducir los posibles dolores en la espalda. Se pueden realizar en cualquier momento del día, siendo preferible realizarlos por las mañanas cuando nos levantemos o cuando finalice nuestro día. No olvidéis la importancia de estirar la espalda. Espero que con estos ejercicios os haya ayudado y podáis mejorar vuestra salud de espalda.